Música Amigos de All Access RT, estamos en la cuarta fecha de la Formula Cars aquí en el cartódromo Bosque Real Nos invitamos a que disfruten de esta gran cobertura Música Hola amigos de All Access RT, yo soy Manuel Rosa Cabrera, piloto de la categoría X30 Junior, porto el número 12 Y estamos aquí en la cuarta fecha del campeonato nacional Formula Cars Bueno, hemos tenido cuatro fechas muy interesantes, esta es la cuarta obviamente Las primeras tres fechas nos ha ido muy bien, hemos terminado todas las carreras, hemos estado muy consistentes Ya espero que podamos mantener eso en esta carrera y tal vez llegar a un podio Es una categoría en verdad muy competida, hay mucha competencia, cada vez vienen más y más pilotos Por ejemplo, en esta fecha somos alrededor de 23 pilotos, que es impresionante Y este, bueno, es una categoría en verdad muy competida, es muy difícil estar en la punta Pero tenemos lo que se necesita Realmente es una preparación mental, como físicamente, como ir al gimnasio, entre otras Pero mentalmente también estar listo, ¿no? Tener la mentalidad de quiero ganar y voy a ganar, ¿no? Entonces, es entrenamiento no solamente físico, sino también el mental, ¿no? Realmente llevarse bien con el ingeniero es, yo creo que de las partes más importantes del automovilismo Trata saber transmitir lo que te hace el coche para que mejoren Y pues bueno, yo realmente sin presumir, me puedo comunicar muy bien con mi ingeniero Y mis mecánicos para poder hacer el coche más rápido Bueno, mi familia siempre ha sido muy, siempre me ha apoyado Desde el día uno, y espero que me puedan seguir apoyando Siempre he estado muy agradecido por su ayuda y espero que podamos seguir haciendo esto Muchas gracias amigos de HolaXSRT Yo soy Manuel Rosa, me pueden seguir en mi Instagram como ManuelRosa12 O en mi Facebook como PilotoManuelRosaCabrera Muchas gracias Hola, mi nombre es Jessica Rasquedo Estamos en la carrera de Busque Real En la cuarta fecha del campeonato Fórmula Kart Y estamos bien Pues muy bien No he corrido muchas carreras del Fórmula Kart Pero me siento bien Hicimos una buena carrera este fin de semana Y vamos a ver si podemos ganar la final Pues fui a Francia, Italia En España Y a muchos lugares europeos Pues difícil Pero queremos hacerlo mejor allá también Igual que acá Entonces, pues bien Pues estirar cuello Estirar todo para calentar el cuerpo Y tener la mente fuerte para la carrera Pues es el flaco y tonón Me caen muy bien Y son muy buenos amigos Más que mecánicos Pues bueno Muy buenas curvas Y me encanta esta pista Solo que rebota mucho Pero me gusta Los dos Los dos El otro año llovió acá Y quedé primero Y quedé primero Y pues dos dos me gusta acá Pues para mí Pues para mí es la más interesante Es muchos pilotos buenos Y van peleando todas las vueltas Pues mi papá me apoya mucho Mi mamá también Y pues todos de la familia A mi papá y a mi mamá Hola, mi nombre es José Carlos Quedo Y les quiero mandar un saludo A toda la gente de All Access RT Entonces, vamos a ganar ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Carlos Rosanoff Soy parte del staff del campeonato nacional Formula Carts Estamos en este momento viviendo la cuarta fecha del campeonato Aquí en este precioso escenario El cartódromo KBR Cartódromo Internacional En donde tenemos 182 pilotos registrados el día de hoy Un número considerable de pilotos que vienen de todas partes de la república E incluso del extranjero Tenemos pilotos que vienen de Finlandia Pilotos que vienen de Guatemala De Estados Unidos Pilotos de Perú Esto en el marco de esta cuarta fecha La penúltima fecha del campeonato nacional Formula Carts La próxima fecha se llevará a cabo en León, Guanajuato En donde los esperamos a todos ustedes Una fecha que ha llenado Ha cumplido las expectativas de los pilotos De nosotros como staff sin duda alguna Y bueno pues la emoción todavía está por venir Ya que tenemos las carreras finales en un ratito más De esta cuarta fecha del campeonato nacional Formula Carts ¡Gracias!